Ay, me suena a lo ver si llega el momento favorito del día y qué mejor que con Alfredo Gatica, porque sabemos que la música es importante para ti, en tu trayectoria y demás, y te voy a poner una canción del recuerdo. Y yo quiero que me digas qué sensaciones vienen, qué recuerdos, qué memorias, qué todo. ¿Estás listo? Va, va, listo. A ver si te suena. La vecina. Cuéntanos acerca de esta joya de novela y de proyecto. No, fue una joya de proyecto. La verdad es que la oportunidad que me dio Lucero Suárez en esta novela fue única. Fue mi primer villano, Ricardo Segura, junto con Esme, junto con Juan Diego, junto con... estaba Lechuga también. Estaba Natalia Guerrero, que hicimos una mancuerna increíble con ella. Los dos éramos los villanos. Y también participé ahí, tuve la primera oportunidad con mi tío Luis Gatica. Entonces, sí, todo se... Como que todo se unió y todo llegó para quedar y para tener este proyecto que la verdad sí, sí me llenó de mucha vida. Esa es la maravilla que tiene la música, ¿no? La puedes estar escuchando en el coche, en el gimnasio, y de repente es como, wow, me vienen a la mente muchos recuerdos, ¿no? Y sobre todo la primera tonadita de esta canción que empieza, que no habla nada, no hay ninguna letra, pero después de la tonadita es como, wow, wow, ya, regreso a la... Esa. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Ay! ¡Ah! Tengo teléfono y micrófono en la mano, pero me parece increíble el paso, eh. Sí, 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 sí. Oye, oye. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música escucha el productively? Pues escucho de todo, la verdad es que depende del mood o lo que quiera, ¿sabes? No, no está. Mucho silencio, mucho ruido ¿Qué escucho? Mira, me gusta mucho ahorita Matisse Me trae loco, Matisse y esta nueva Que tiene con el sobrino De Montaner, ¿cómo se llama? ¿De viaje? No sé No me acuerdo cómo se llama ahorita Acaba de salir, me gusta mucho Matisse Me gustan mucho las baladas, Jesse Joy Me gusta Edgar Ozeransky, pero también Le tiro al tri El tri sinfónico Sí, el tri sinfónico Es un gran disco, de los 30 años del tri Gran disco, la electrónica También de pronto, me gusta bailarla Sí, de todo un poco Sí, 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 Ramstein también De pronto, digo, órale Sí, lo pesado, el rock pesado, sí Sí, 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 de todo, depende del mood Banda y así, ¿no? Reggaetón El reggaetón, mira, te voy a decir algo Bad Bunny y Calladita Uf, o sea, es mood Yo sí puedo decir que sí es mi guilty pleasure ¿Es en serio? Yo sé que para muchos es su mayor De la vida, pero para mí sí es Yo lo escucho y yo me pongo a bailar Y ya nada más Nada más Oye, me encantan las confesiones musicales Son una soya, ¿eh? Sí, cómo no Si se va a decir, pues que se diga Ahí muestras tu identidad Y tu carácter Y tus gustitos Pues ahí está ya El tri sinfónico la recomendación, ¿eh? Por favor, para que los mencionan Porque luego dicen Oye, pues, ¿qué escuchan los artistas? ¿Qué escuchan? Pues ahí está, para que lo descarguen Y sepan un poquito de los gustos De aquí, de mi amigo Gatica Sí, busquen el tri sinfónico Con la orquesta filarmónica de México Chulada Y aparte, pues, por un mexicano Sí, 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 sí Oye, Gatica, ha sido un placer De verdad estar contigo Prométeme que regresas Sí, me invitas, sí Estás invitado Bueno, él no necesita invitación, ¿verdad, Arturo? No Ahí está, ya ves Es tu casa, cuando quieras Muchas gracias Gracias a ti